Hola amigos, nos volvemos a encontrar en este nuestro encuentro semanal por Pedro TV en nuestra página pedropresidente.com.v Y estamos contestando las inquietudes que nos hicieron llegar, nos pueden escribir a nuestra página proponiendo los temas que quieran que les contemos cuáles son nuestras propuestas. Y nos han mandado muchas preguntas vinculadas con la educación y creemos que la educación es lo más importante de lo que tenemos hoy como urgencia en el Uruguay. Porque la inseguridad es una urgencia, porque la inflación es una urgencia, porque el costo de vida es una urgencia, porque el tema de la salud es una urgencia, no tenemos ninguna duda, pero la educación es lo más importante en un país. Sin educación no hay futuro. Tanto es así que venimos hablando e insistiendo hace rato con el tema de la educación. Hace ya varios años que presentamos 50 propuestas claras, hemos trabajado, hemos convocado al Ministro de Educación y Cultura, al Parlamento, al Senado, para hablar de estos temas muchas veces. El año pasado le enviamos a todos los precandidatos a la Presidencia de la República una carta con nuestras propuestas, con nuestros proyectos de ley, allá por diciembre, y les dijimos, estas son las nuestras, estamos abiertos a que ustedes nos comuniquen las suyas, para ver si podemos encontrar un punto de encuentro. Nos contestaron solamente el doctor Larrañaga y el doctor Tabaré Vázquez. Es un principio. Esperemos que los otros precandidatos lean nuestras propuestas y también nos contesten y nos envíen las de ellos, porque no nos sentimos los dueños de la verdad. Nos parece que no hay que tener la soberbia de pensar que solamente se debe hacer lo que uno propone. No, hay que escuchar lo de los otros. Nosotros enviamos las nuestras, esperamos recibirlas de ellos. Y entre esas propuestas hay varias que atacan los problemas más graves que hoy tiene la educación. En especial ese enorme desnivel que existe en muchas zonas del Uruguay, en las zonas de contexto más desfavorable con las de contexto más favorable. Por eso proponemos los liceos públicos de gestión comunitaria, imitando esa forma de financiación de los CAIF, esa misma forma de actuación que hoy tienen esos liceos que tanto admiramos todos, como el Jubilar, el Impulso, ahora el Providencia, para atender al que menos tiene, menos posibilidades tiene y darle las mismas posibilidades que aquellos que tienen más. Por eso estamos hablando mucho de 200 días de clase, de aumentar el tiempo pedagógico. Nos estamos enterando que nos están diciendo no hablemos en días, en días, hablemos en horas. Está bien, hablemos en horas también. Queremos universalizar el acceso a la educación a partir de los 3 años, reforzando el plan CAIF, pero también universalizando a partir de los 3 años. Queremos no enseñar tanto por asignatura, sino por área de conocimiento, lo que nos permitiría terminar con el docente taxi y tener docentes integrados, realmente identificados con las instituciones de educación. Queremos también cambiar la parte universitaria, queremos una universidad en el norte, que se necesita, la universidad es muy grande. Lo dijeron cuatro decanos en un documento recordado hace ya muchos años. Queremos también meterle con todo a lo que es la capacitación, la formación de los docentes, sin maestros y sin profesores no hay educación futura. Esa misma educación de futuro necesita más centros regionales, profesores, necesita una universidad de la educación. Soñemos con todo eso, pero sobre todo concretémoslo. Porque ahora vienen todos a tirar propuestas, a nombrar ministros y a hacer no sé cuántas cosas más. Y nosotros digamos, decimos, no se salteen esta parte, que es la parte fermental del intercambio de opiniones, de la búsqueda de puntos de acuerdo para construir juntos una mejor propuesta educativa. Hagámoslo así. Tenemos más de 70 docentes trabajando en un gran equipo que lidia Robert Silva, Teresita González, Darwin Caraballo, Juan José Villanueva y muchos más. Tenemos grandes propuestas, pero no nos sentimos los dueños de la verdad. No caemos en esa soberbia. Queremos construirlo entre todos porque solamente entre todos vamos a poder salir adelante. Busquemos los puntos de concordia. Lo que hagamos hoy se va a ver dentro de 5, 6, 7, 8 años. Vamos a darle a cada niño, a cada joven que nace en el Uruguay, las mismas oportunidades, con mucho trabajo. Dejemos de lado los protagonismos, las veleidades nuestras de los políticos y démonos cuenta que el primer actor, aquel que tenemos que estar siempre pensando en él, que tiene que primar siempre, es ese niño que va a la escuela, es ese joven que va al liceo, o es ese joven que se capacita en la UTU o en la universidad, para ser un gran uruguayo, para tener un mejor futuro y para transmitirle a las generaciones que están por venir un mejor Uruguay. Para hacer eso, yo estoy. Gracias por escucharme, gracias por estar. De acuerdo.